Y bueno chicos dirigiéndonos a la tienda vemos las distintas mascotas que serán implementadas en la nueva actualización y pues en la pantalla podemos ver que en la primera fila que está el patito Juan, la marcianita llamada Venus pero hay una que aún no había visto chicos, es esta, véanla, se llama Tigre Sensei aquí podemos observarlo chicos viendo la simple vista, siento yo que me recuerda al tigre de su caritas y viéndolo más de cerca podemos observar que trae una espada samurai y también podemos visualizar la serie de movimientos que hace con sus brazos además de esa mirada fiera y en el apartado de movimientos podemos notar que aún no están disponibles chicos y en los aspectos también vemos que aún no están activados y pues ahora nos posicionamos en su habilidad que se llama habilidad de ninja que dice reduce la duración de la habilidad de marcación de hombres de los enemigos en un 30% y pues como vayamos mejorando a la mascota este porcentaje puede aumentar hasta un 60% y bueno pues aquí pasamos a mejorarla chicos también podemos notar la cantidad de diamantes que se gastan por cada nivel que sube la mascota y bueno ahora sí probando la habilidad podemos notar que funciona de la siguiente manera que es que al momento de dispararle a un jugador que tenga esta habilidad reducirá el tiempo de marcación de la habilidad de moco de 5 segundos a sólo 2 segundos esta habilidad no sé si sea muy decisiva al momento del combate así que creo que tú como jugador tendrás que decidir si te conviene o no adquirir esta habilidad así que puedes hacer la habilidad de moco deisbol